hola bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo ganar criptomonedas gratis en 2020 hoy vamos a hacer el análisis de la página de minería de bitcoin un bitcoin bueno es una faucet que nos regala en bitcoin o mina bitcoin por decirlo de alguna forma de forma gratuita para para trabajar con la billetera de coin pot o sea que necesitaréis la billetera de coin pot para hacer los retiros lógicamente y y abajo en la descripción pues dejaré tanto el enlace de registro de la página como de la de la de registro de coin pot bueno en principio para registrarse es muy fácil simplemente tendréis que coger el correo con el cual estáis registrado en coin pot introducirlo aquí en coin pot email y el adres completar el cacho y entrar pues nada más entrar pues ya como veis puede empezar minado cada cinco minutos pues podéis podéis hacer vuestros retiros a coin pot que es muy fácil bueno vamos al principio voy a para que veáis que funciona voy a entrar en mi billetera de coin pot no me ha entrado bueno ya estamos dentro pues como veis aquí está la billetera de coin pot la cual pues pues es una billetera que además tiene minado como sabéis podéis minar cualquier criptomonedas podría acumular token después cambiarlo por cualquier criptomonedas y como veis pues tengo cero toques lo cual quiere decir que ahí está pues solamente cada cada cinco minutos os voy aquí a client out le dais a reclamar completar completar el cacho y otra imagen verificar y reclamar aquí pues os da el importe reclamado tiene una serie de bonos de referidos un bono misterioso que mira que me ha dado el 97% del bono misterioso he reclamado un satoshi y me va a dar dos bueno pues está bien le dais a cerrar y ahora volvemos a la a la billetera de de coin pot Tarda un poco tengo el internet un poco lento bueno y como veis pues aparte que se ha sumado la cantidad de disco y en mi billetera me ha regalado tres toques que estos tres toques pues lo podéis convertir a la moneda que queráis por cada por cada tirada digamos del fauce os va a dar un importe de en bitcoin y por cada tirada os da tres toques después también si tenéis referidos pues pues lógicamente o se sumará se sumarán la las tiradas de vuestros referidos un porcentaje de la retirada de vuestros referidos y además a también a la creo que os dan un token por cada tirada de referidos también o os dan un toque o un token porque lo que en principio creo sí creo que es un toque por cada tirada de referidos bueno pues como veis esta página está bien para para darle de vez en cuando a reclamar pues pues como como ganancia sin inversión es perfecta son pequeñas ganancias como comprenderéis pero pero bueno en principio pues pues tenéis ahí y otra otra paginita más para para como yo siempre os digo tener un montón de paginita y ir recogiendo un piquito todos los meses de cada una si es posible sin sin invertir en éste no hay que invertir para nada y por lo tanto pues pues es recomendable es recomendable y además lleva un montón de años funcionando tiene que ver la fauce tiene la tiene oferta para salir lo de los referidos como veis pues yo no tengo ningún referido pues lógicamente no de momento no cojo comisiones de referidos ya os digo que os dan por cada no sé si pone porcentaje así el 50 por ciento también el 50 por ciento para siempre de de la de los referidos y además como ya veis pues al 50 por ciento de los referidos y además por por cada por cada fauce que complete vuestro referido pues recibiréis también un toque y y por y por vuestra parte pues pues cada cinco minutos vamos a hacer un poquito de tiempo para darle otra vez y para que veáis que se suman otros otros toques y y en principio pues la página lleva un montón de años funcionando de mira bueno aquí de montón bueno un montón de 2018 que son dos años lo cual quiere decir que es de la casa moon la casa moon tiene lleva funcionando como dicho varios años tiene tiene varias fauces más y igual ya iré subiendo algunas fauces más de aquí de la casa moon para que veáis cómo va esta en principio pues muy es muy simple simplemente en cada cinco minutos pueden pues reclamar es vuestro nuestro bitcoin no tiene más más ciencia y estaba aquí esperando pero parece que no sé si es que no han pasado cinco minutos o o es que a lo mejor tendría que refrescar la página no lo sé bueno en principio como veis la página una página paga directamente a la billetera inmediatamente lo cual quiere decir que qué que no tiene ningún tipo de problema y por lo tanto es cien por cien confiable ya sabéis que si si hubiera cualquier tipo de problema con con cualquier página de de las que yo publicito o analizo aquí en mi canal pues ahí siempre en las descripciones en los comentarios y en la comunidad de mi canal pues avisaría de cualquier problema de cualquier página de todas las que normalmente pues yo trabajo y publicito y analizo en en mi canal bueno vamos a ver si todavía no no sé si a lo mejor que tengo que refrescar no sé si refrescando no tengo que esperar todavía bueno en realidad pues eso son cada cinco minutos lo cual no tiene ningún tipo de de problema por lo tanto para no hacer muy extenso no hacer los vídeos muy largos y después que se quejáis mucho en los comentarios con razón porque se me suelo enrollarme mucho pues ya ha subido ya ha subido aquí el balance vamos a esperar una mijita y como ya sabéis pues si tenéis algún problema alguna duda pues me lo podéis consultar en en los comentarios y si si como ya os he dicho hay algún problema con cualquiera de las páginas y demás pues pues para estar informado al cien por cien que yo siempre estoy pendiente de todas las páginas pues pues lo mejor que hacéis podéis hacer es suscribirse activar la campanita y si os ha gustado el vídeo pues les dais un like bueno pues como veis ya han pasado cinco minutos le volveis a dar reclamar a veces salen ventanas emergentes pero bueno ahí es normal porque esta gente viven de la publicidad completáis el catcher aquí hay otra le doy a verificar reclamáis a veces tarda un poquito también depende de de la velocidad de del internet y por lo tanto ya está bueno me ha dado un 78% del bono misterioso así que me ha vuelto a casi a duplicar los atoxic pues le damos a cerrar nos vamos a la billetera y como veis pues los seis tokens se han sumado y los dos satoshi también se han sumado en bitcoin que antes tenías no sé si os fijáis este y que tenía 10 satoshi y se han sumado a los 10 son 12 ya los que tengo bueno pues como he dicho esto es paciencia y de vez en cuando cliquear bueno pues como veis los retiros y los reclamos de coinpot pues son inmediatos tenéis que esperar y después los tokens pues lo podéis convertir a la moneda que a la criptomoneda que más apetezca bueno pues ahora vamos a hacer más extenso pues simplemente desearos que tengáis un buen día saludos cordiales y por mi parte sería hasta la próxima hasta luego chau